La moderna estación de servicios del Sindicato de Choferes de Catamayo, que se encuentra ubicado en el kilómetro 2 vía Cariamanga, fue inaugurada el pasado sábado 9 de noviembre, luego de las 10 horas. Es una estación de las más completas y modernas en la provincia de López. Vicente Pontón, secretario general del Sindicato de Choferes, reconoció el accionar de todos sus antecesores. Se refirió a la inversión, la tecnología, los diferentes servicios que ofrece esta surtidora de combustibles. No es que atinamos nada para darle lo mejor a nuestro pueblo, invirtiendo lo que nos da el pueblo. Gracias a la escuela de conducción, como nos apoyan, nosotros también hemos invertido todo lo que produce la escuela de conducción acá en esta estación. La primera estación que deja la tubería rígida, ya por tubería flexible traída de Estados Unidos. Lo último aplicado en estaciones, evita óxido y protege la vida útil de sus motores. Para la comunidad de nuestros clientes, tenemos minimarket, restaurant, área para cajeros automáticos, baños de primera y duchas totalmente gratuitas. En un futuro cercano tendrá una electrolinera, farmacia y cajeros automáticos. Mirando a futuro, un futuro no muy lejano, también esta estación está proyectada, están todas las conexiones listas para hacer la conexión de una electrolinera para los vehículos eléctricos. Eso es lo que nos viene, ya tenemos muchos vehículos eléctricos y a futuro tenemos ya las instalaciones listas, solo para poner el dispensador listo para comenzar a funcionar. Tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, todo lo que sale de la parte de los baños, de la cocina, va una planta de tratamiento, esta agua se purifica, se procesa, va a una cisterna y esa agua la reutilizamos en el regado de nuestros jardines. Javier Salazar, secretario general de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, inició diciendo que las instituciones como los pueblos son del tamaño de sus sueños. Felicitó a todos quienes han hecho posible la inauguración de esta importante obra. Yo quiero iniciar felicitando a las bases de esta institución, a las bases por esa confianza ante quien los representa acertadamente, solamente para manifestar el respaldo permanente a tu gestión mi querido Vicente. Acompañado también de un gran equipo de trabajo, su comité ejecutivo, comisión fiscalizadora y la confianza de sus socios. Nunca olvidar, un dirigente sin sus bases no es dirigente y unas bases sin una acertada dirección tampoco existen. Los trabajos de construcción se iniciaron en septiembre del año 2018. Era un terreno destinado al cultivo de caña. La estación de servicios fue construida por la empresa DRS, constructora y consultora. El éxito alcanzado con honradez, esfuerzo y sacrificio le da sabor a la vida. Y justamente hoy estamos saboreando los frutos al inaugurar esta estación de servicio de esta brillante idea de nuestro querido secretario general y su directivo. No podría dejar pasar esta oportunidad sin expresarle mi sincera felicitación de todo corazón por esta brillante iniciativa, que sin lugar a equivocarme, no solamente genera ingresos para la institución, sino que colabora al progreso y desarrollo de nuestro querido cantón. De este evento también fueron parte el prefecto de la provincia de Loja, Rafael Dávila. Nora Arias, jefa política del Cantón Catamayo. Armando Figueroa, alcalde de Catamayo. Narcisa Gila, vicealcaldesa del Cantón. Quienes conforman el sindicato de choferes, invitados especiales, conductores y ciudadanía en general. Esta es una inversión del sindicato de choferes profesionales. Y cuando se invierte en un país, cuando se invierte en una provincia, en un cantón, esto genera fuentes de empleo, esto genera desarrollo económico, esto genera oportunidades para crecer. La manera de enfrentar los problemas económicos de un país es con ejemplos como estos. Felicitaciones al sindicato de choferes de Catamayo, a su secretario general, a su comité ejecutivo, a su directorio, a sus miembros, por este nuevo esfuerzo que le dan a nuestra provincia, por este nuevo emprendimiento. Hoy evidenciamos este trabajo importante aquí en la ciudad de Catamayo, ubicada en un sitio estratégico, como ya lo decían, porque nuestra ciudad es un cantón de paso a los diferentes cantones de la provincia. Es importante la creación de esta gasolinera, que estamos seguros, servirá con eficiencia, con calidad y con calidez a todos quienes se provean del combustible en esta estación. Felicitando esta iniciativa, que abrigamos la esperanza de que hoy nos ponen a nosotros los catamayenses esta linda obra, pero estoy más que seguro que la misma necesita del respaldo de todos, para que siga creciendo y que se siga quedando en el corazón de todos. Y por eso nosotros queremos felicitar de todo corazón esa iniciativa. Este nuevo emprendimiento de la clase del volante dota de 10 fuentes de empleo directo y 6 indirectos para los catamayenses. Hubo entrega de placas de reconocimiento, corte de la cinta inaugural, bendición y recorrido de las instalaciones, música en vivo, sorteo de premios y el develamiento de una placa conmemorativa. Felicitaciones, señor secretario general, a todo su comité ejecutivo. La placa más hermosa, señor secretario general, la que usted la lleva, la de honradez, la que a usted jamás lo van a quitar con el dedo. Porque las instituciones, cuando se las ve que desarrollan, es porque hay una buena administración, con honradez y con sacrificio. Felicitamos estos emprendimientos. Todos los que somos de aquí, vamos a sacar adelante esta tierra, con cariño, a ser grande esta tierra. Esta obra es suya. Socios y amigos, hoy la entregamos a ustedes y esperamos que nos apoyen y nos ayuden a mantenerla de la mejor manera y nos colaboren visitándola siempre. Gracias.